Pese a que su regenta advierte que llevan años operando y que nunca se les ha querido otorgar permiso para trabajar, lo cierto es que el otrora Huatónquico figura en los registros de la gobernación provincial como una propiedad privada que no tiene giro comercial. Así al menos lo clarificó el asesor jurídico de esta unidad, abogado Adolfo Pizarro, quien manifestó que de todas las veces que se han hecho fiscalizaciones, nunca se ha detectado actividad comercial en ese lugar, donde el viernes recién pasado se inició un incendio de proporciones que arrasó con este y con el local contiguo, donde operaba el nightclub la cascada. Los operativos que se han hecho nosotros hemos detectado que ahí no se expende alcohol, no están parados con ninguna patente, y las atribuciones que nosotros disponemos son las que expresamente nos señala el artículo 50 de la ley de alcoholes, que es clausurar locales en los cuales se cometan delitos graves, donde se hayan cometido graves alteraciones del orden público, con la moral pública constitutiva de delitos, porque la resolución nuestra es reclamable ante los tribunales de justicia. Señaló en este sentido que no se puede proceder de manera impulsiva, independientemente de los rumores que circulen en torno a esta propiedad, ya que cualquier resolución que adopte la gobernación está sujeta a la revisión de los tribunales de justicia. Adolfo Pizarro manifestó que en reiteradas oportunidades se ha constituido en este lugar, en el marco de las acciones del Plan Barrio en Paz Comercial, junto a la Autoridad Sanitaria, que es el único organismo que tiene facultad de clausurar por temas sanitarios. Y ellos han detectado que no amerita una clausura de tipo sanitaria, porque no hay un atentado grave a la salubridad. Inclusive se encontró a dos personas que ni siquiera pernoctan ahí, pero que frecuentan ese lugar, que están sujetas a los controles del VIH, de acuerdo a los protocolos que tiene el Servicio de Salud. Y esa es la razón por la que aparentemente no se tomaron medidas, no se clausuró. Aseveró en este sentido Pizarro que este no es un local nocturno. No es un local nocturno, no hay clientela que se atienda, nosotros no detectamos expendio ilegal de bebidas alcohólicas, de ningún otro tipo de elementos. En el último tiempo se han realizado operativos en el marco de este programa de acción social, sin que fuese detectada ninguna situación irregular. Lo curioso de todo es que la comunidad completa reconoce este lugar como una suerte de nightclub, cuya dueña también asevera que se les ha discriminado por el hecho de trabajar ahí personas homosexuales. La Qui請ita Pizarro